METRO LAST LIFE Los oscuros llegaron mucho más tarde Bueno, os dejo con esto, a ver, con la introducción Los oscuros Criaturas aterradoras Y tan grandes que le sacarían una cabeza Al hombre más alto del mundo Se supone que murieron, pero bueno Se supone Monstruos nacidos para destruirnos Se decía que eran increíblemente Fuertes y diabólicos Y que podían despedazar hombres Armados con sus tarpas Todo eso es mentira La verdad es aún más aterradora Ok, empezamos en el D6 Vale, X para continuar Los tiempos de carga son bastante Bastante buenos, tío O sea, se pasan enseguida los tiempos de carga Está bien Ahí arriba Estaba en el tren cuando ocurrió Somos Arteon, ya sabéis, bueno Si no habéis visto ni la guía anterior No sabréis nada Pero bueno Vale, vale Vale, por lo que estoy viendo Creo Es un momento Preferencias Sonido Vamos a bajar el volumen Un poquito a la mitad Ahí creo que Ahí va bien Porque está un poquito alto Mierda, mierda ¿Qué está pasando? Yo creo que hay Wow Vale, vale, vale Eh, que son nuestros compañeros Me están liando la cabeza, chaval He matado a mi compañero, chaval Vale, voy a subirle un poquito Un pelín Me estoy ajustando Vale, ahí Vale Ahí tenemos a los hombres de negro Los extraterrestres Claro que sí, tío Oye Ah, sí, es verdad Es verdad, es verdad Hay que buscar al oscuro este Sí, ya me acuerdo Como era el juego Es que ya llevo tiempo Sin jugarlo Y entonces Ahora te sigo, hombre Mufit Vale, pues Nada Empezamos esta Esta nueva guía Que espero que Que os guste mucho De verdad La verdad que a mí me gustó el juego Y por eso esté trayendo el juego Si no, no traería Es por aquí Ahora tenemos que probar las armas Y tal Vale, ahí están las armas Perfecto Ya me acuerdo un poquito más De este juego De este juego Me acuerdo más que del 2033 Hola 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 Bienvenido a la armería Me he enterado de que ahora eres comando Tendremos que celebrarlo con unos tragos De momento vamos a ir Vale Bueno, lo primero es lo primero Vas a necesitar una máscara de gas No puedes dar un paso en la superficie No me digas Oye, que he estado ahí fuera bastante más veces que tú Madre mía También hay zonas conflictivas en el metro No te olvides de los filtros para la máscara Sin ellos es muy impresionante Pero es más beneficiosa para tu salud con ellos Ahora los botiquines ¿Qué puedo ver? Todo lo necesario Tu paga adelantada del mes Las balas Aquí tienes Tu paga adelantada del mes Recuerda que se te pagará en munición militar Puedes utilizarla como la munición de siempre Para causar más daño Pero me parece más inteligente Que la guardes para comprar Eso es Vale, para abrir el menú del selector de armas ¿Y aquí qué? Para abrir el menú de equipos, ¿sí? Vale Es un tutorial así Bastante bueno Vale Puedo coger la que quiera, ¿no? Elegir Voy a elegir Voy a elegir la que me gustaba Era una Sí, una Galasnikov Una A ver qué tenemos por aquí Ah, una escopeta de estas, sí Y Y esta, venga Una bastarda Vale Ya está, ya está Vale Venga, pues Vale, sí Puedes pulsar esto Para cambiar de armas Buah, chaval Vale, vale, vale Venga, vamos, vamos Sí, me doy cuenta Me doy cuenta Me voy a la reunión de Miller Que eso me parece que es muy básico Madre mía Es que si le das a la cabeza Le hace más daño que con el cuerpo No me digas Hola, ¿qué tal? Señores, abre la puerta Abre la puerta No sé cuánto duraremos O sea, cuánto durará esta serie No sé si 10 capítulos o más Pensaba que era más corto Pero cuando jugamos al 2033 Sí que fueron bastantes capítulos Pensaba que serían menos Pero está bien La duración del juego está bastante bien Y eso que nos lo pasamos bastante a saco O sea Nos pasamos el juego bastante, bastante a saco Y duró bastante ¡Ja! Estamos aquí metidos ¡Ja! Es que no me acordaba, tío Vale, este Buah, tío Vale, vale, vale Es que cuando jugué yo al Metro Last Light No me acordaba apenas de cómo era el 2033 Entonces no cogía No le cogía sentido ¡Oh! Los objetos del D6 son como los que se llevaba el conquistador Tesoros ocultos Acero frío Corceles salvajes Y tesoros ocultos Ahí están arriba los trenes y así Los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible Por demonios, fantasmas Claro, y ya decía yo que me sonaba Cuando estábamos jugando en el 2033 En el penúltimo, no En el capítulo 8 o 9 Dije que me sonaba un sitio Que eso salía en el Last Light O era casi el mismo Y claro, es que no es que sea casi el mismo Sino que es el mismo Claro La oficina donde vamos a ir ahora Es el mismo que En el Last Light O sea, en el 2033 Ya decía yo que eran iguales, tío Te voy a poner a caldo A caldo Es caldo Vale, a ver si subimos, tío Que esto va más lento Bien Usa el botón táctil Ah, vale Eso Sí, sí, sí Aquí habíamos estado Es que es el mismo sitio, tío Es el mismo Puñetero sitio Mario Sí, sí, sí Es que es el mismo sitio, tío Es el mismo, tío Cuando En un juego salen sitios de otro De la misma saga Me hace ilusión y todo Esta era la sala Sí Ya decía yo que me sonaba El tío estaba programando aquí Y nosotros teníamos que irnos en ascensor Sí, sí, sí Esta era la sala Ya decía yo que me sonaba Cuando jugué al 2033 Ya decía, joder Es que El 2033 salió hace muchos, muchos años Y no me acordaba de nada, tío O sea, no me acordaba de nada Quitando cuatro sitios Pero vamos Un don nos devorarán Así es la evolución Muy bien Vamos, hombre Sigue parante Ahí Sí, coronel Sí, coronel Ya estáis viendo Este piensa que los oscuros Vinieron aquí para algo O sea, tenían un objetivo bueno Y estos piensan que Lo único que quieren es Matarnos Entonces Se tienen que poner de acuerdo No me digas No me digas Hemos terminado Escoltad acá Fuera de aquí Artyom Es tu última oportunidad Para el perdón Para librarte de tus pesadillas Claro Mi última oportunidad Parece que se acercó demasiado A la criatura Y ha perdido la cabeza Mira, Artyom Completa la misión Y vuelve rápido Tú ni siquiera te has acercado Capullo Es un cagado, tío Pa, 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 pa Venga 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 Venga, conejito Pues una conejita Vamos Rematarlo con un tiro en la cabeza Que no lo voy a matar Pesado Coño Eres más tonto que Vale Pues vámonos Al principio siempre hay mucha cinemática Mucha conversación Con los oscuros Ojalá hubiera estado yo en esa torre Para ver los misiles caer Y a ellos arder en su nido Obvia Los conejitos Permitirías entrar a esas cosas en el medio Que se duelen en nuestra cabeza Y nos usen como animales Pues vamos a parearnos Claro que sí Para que los niños vivan en la superficie Y coman radiación Mierda No Vamos a parearnos con ellos Para que los niños vivan en la superficie Y coman radiación Toma la... Buah, chaval Menuda frase Sí, señor Vale, los... Los trenes automáticos están... Joder con su conejo, tío Joder, joder con su conejo Vale, hemos acabado con esto Ah, hostia, con su conejito Vale, y ahora salimos a... Ahora salimos afuera Y tenemos que buscar a ese oscuro Que igual hoy... En el primer capítulo lo veremos ya El primer oscuro Vale Un tren al pasado Y vi como caía una lluvia de misiles Sobre los jardines botánicos Calcinando los cuerpos Ok, vamos a pasar esto Estoy mirando los capítulos A ver en dónde Vale Esparta A ver un momento Vale, aquí Eso es Pero ahora este monorraíl Parece hasta mágico Vale, estamos aquí Ok Quiero seguir una pequeña guía Para saber dónde estamos En cada... En cada momento Y saber cuánto falta Cuánto cortar los... Los vídeos, etcétera Entonces sigo una pequeña guía No una guía de cómo pasármelo Sino una guía de... De los capítulos que son del juego Vale ¿Por qué me cambia de arma así de repente? O sea, porque le da la gana Me encanta el AK-47 Prefiero la M6 O la M4 Pero el AK-47 es un rifle que me gusta bastante Yo creo que es el rifle de los más baratos Y los que mejor funcionan No mejores Pero así un... Calidad-precio yo creo que es Parece que estoy vendiendo armas Tío Calidad-precio Me refiero que son tan famosas Yo creo que por... Por su calidad y precio Sin más Porque si... Muchas guerrillas Muchas... Pues se pueden permitir el arma Y... Y como es medianamente buena Pues... Pues eso No penséis aquí que... Que estoy haciendo aquí Venta de armas ambulantes A ver Vale Vamos a abrir la puerta Tra-la-la Venga, abre la puerta Coño Bien Ah, bien Amigos, ¿no? Venga, hombre ¿Vas a pasar o paso yo? Vale Hay bebidas por el suelo Están todos muertos Esqueletos Vamos a abrir esto Hostia, que susto, chaval Ahí de repente Ahí la pared En este juego Hay bastante más sigilo Que en otros Está... Por esa parte está muy guay En el 2033 No estaba todo preparado Para el sigilo ¡Hostias! Que susto me ha pegado Cabrón ¡Uff! No jodas No, no Y el susto Tampoco me lo quita nadie Aquí seguro que habrá Algún coleccionable o algo Me cago en las arañas ¿Ya empezamos? Pues venga A tomar por culo las arañas ¡Ajá! Ya sabía que había algo ¡Uop! Había algo Espera Ahí Vale, perfecto Venga, sube Que sí, hombre Que sí Ah, sube, hombre ¿Quién no habrá hecho Lo que estoy haciendo Y ahora? No está a tu alcance Ya veremos Eso... Habrá que verlo No juzgues antes de tiempo Vale Y salimos a la superficie Pues igual veremos Si... Sí, yo creo que sí Le veremos al... Al bicho este Al oscuro Vale, ok Ya estamos afuera ahí Gráficamente está muy... Está muy guapo, tío A mí el día que sal... Cuando salió Me gustó también bastante, tío Vale Ok, vamos Que tú te acojonas y... Y te largas sola Vale Limpiar el viso... Ah, mira Esto es nuevo No me acordaba O sea, sé que se podía Pero no me acordaba Que se podía limpiar Vale, aquí salen... Aquí salen esto Enemigos Salen de ahí arriba Venga, vamos Buen trabajo hicisteis aquí Muy bien Prepárate A la derecha Prepárate A la derecha ¿Dónde está? ¿La derecha? ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Venga 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 Vamos Vamos No vendrán de atrás ¿No? ¿Dónde? Ah, vale Ahí Ok Vale ¿Otro más aquí? Vale Ya está, ¿no? Sí Vale, ahora vamos a lo oscuro Vamos a ver a lo oscuro Es todo pequeño, chaval Es todo majo Más con que un ojito Mira, ahí está Ahí está, pequeñito ¡Ey! Rodéalo por la izquierda Cuando no le dispares Joder, es que Qué manía disparar, tío A todo Madre mía ¡Ey! Ven para aquí, hombre Que no te escapes Que no quiero matarte La otra sí, pero yo no Ven aquí ¿Cómo que ha caído? Ah, aquí está ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Pero Ahí está Tranquilo, hombre Se ha metido en nuestra mente Este es el final del otro juego ¿Vale? Para Por si no lo visteis Desde otra perspectiva Ahí están los misiles Arriba estaríamos nosotros en la torre Lanzamos los misiles Y aquí están todos oscuros Les jodimos un poco la vida Así se puede decir Es que ellos se suponen Que nos jodieron a nosotros Porque nos han invadido la superficie Y pues nosotros Les jodemos a ellos Ya le hemos encerrado Muy bien ¿Cómo que Guten Morgen? Cabrón Guten Morgen O sea, capullo Vale, creo que estamos en el pabel, ¿no? El enemigo de Es que no sé por qué Los capítulos son diferentes Ah, sí, ya me acuerdo de esto Está bastante guay este nivel, sí Es verdad Ya me acuerdo Y a este Sospechoso de mutación ¿Tú así? Sospechoso de mutación ¿Me caes mal? Pues sospechoso de mutación Aquí no eres más que un sospechoso De distribución de genes corrompidos Y este es tu juicio Si las proporciones de tu cráneo Son las correctas Podrás irte Vais a ver aquí En este juego Hay cosillas que os van a gustar, ¿eh? Esto es intolerable Hay cambios de guión bastante buenos Te he dicho que te estés quieto Y bien Veamos Están midiéndole la cabeza Para ver si son 302 Eres un mutante, tú Qué cabrones, tío Presión en los jardines Que te den Fascista Voy a contar hasta tres Uno ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxby! Tres Por favor Por favor Yo Hablaré Hablaré Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen Lleváoslo a la segunda unidad Mea, 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 mea Ahora Pero aquí están usted Los rojos Y mostro Toma, chaval Madre mía Le hemos ahí destrozado Sí, señor Vale Coge cuchillo Ahora son pases de sigilo Que están muy bien, tío Están muy, muy bien Que les jodan Los cubritos nos tenemos que ayudar, ¿no? Claro que sí Tiesmo tri Claro que sí Venga, por la basura Vamos por la basura Pues Nada Que tiran los cuerpos ahí Ábrelo, coño Ábrelo Trata de arrancarlo Venga Venga Salgamos pitándote aquí Y luego Cada uno por su lado ¿Eh? Buah, chaval Yo Uh Yo no sé si me atrevería a tirarme por ahí ¿Eh? Vamos, vamos Vamos Imagínate yo que sé que Buah, chaval Es una incineradora O yo que sé Buah Morir ahí Muerto ahí En una enorme cámara de gas Quemado, tío Vale, eh Eso es Tenemos que pasar todo en sigilo Está muy bien, tío Está muy bien Nos pueden pillar, sí Pero Venga, venga, venga Ahí Jolgando muertos, tío Mira Hay que pasar por la sombra Claro que sí Vamos Ya está Ya hemos llegado Muy bien Venga, vamos a subir para arriba A ver si podemos llegar hasta arriba Para este capítulo Y dejarlo ahí Una rejilla Una rejilla Que no podemos romper Eso es seguro Vamos Pues Por aquí Por la escalera Súbeme hasta ahí Anda Ah, que sí Venga, sube Muy bien Ayúdame tú, ¿no? Échame un cable ¿O cómo? ¿Cómo lo ves? Venga, sube Vámonos Eso es Venga, venga Venga, venga Sí, sí Vamos Disparándote Que no te vean ahí Chavales Es que hay que ser puto ciego Hay que ser muy ciego Para que no te vean Tira Ah, tira tú Que estás delante Que ya te sigo Que ya te sigo Hombre Tranquilo No te sulfures Vale Yo me ocupo del otro Yo me ocupo del otro ¿Verdad? A ello Pero no te apresures ¿Vale? A por ellos Vale Venga, vamos Distraer Vamos Bien Bien, bien, bien Bien, bien Mátalo Mátalo Eso es Ok Tenemos que matar ahora Al que está enfrente Vamos a quitar la bombilla Eso es Bien Y aquí lo mismo Pero aquí Esto es la luz de arriba ¿No? ¡Uh! Aquí me ve casi Ah, vale Que va a apagar la luz ahora Vale, es un punto Venga, vamos Apágame la luz No sé si es una luz o Sí Sí Es una luz No me jodas, tío Ahora me entra por aquí Me juego lo que queráis A ver, a ver ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, los controles Pero no se lo digas Al suboficial Conseguí 200 balas Conseguí 200 balas Mira la roña Que mal está hecha, tío O sea Es todo 2D, tío Bueno, no 2D no, pero A ver, a ver Está bastante mal hecha la roña Vale Estos cuchillos son muy buenos Vais a ver ahora Vamos Coge, coge Ahí Eso es Vale R1 para lanzar cuchillos En el anterior juego No lanzamos ni un cuchillo Vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Bien ahora ¿Cómo? Vale Bien, 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 bien Vamos, vamos Estamos perfecto Vamos perfecto Eh, no sé dónde abrir Esto Buah Vamos, vamos Eh, eh, eh ¿Cómo ha atravesado la pared? Sí Uy, Dios ¿Ah? Vale Ese Ese enemigo, vale ¿Cómo ha pasado aquí? Que he perdido dos cuchillos Cabrón Que he perdido dos putos cuchillos En serio ¿Cómo ha atravesado esa pared, tío? Pues nada Vale Un momento Perfecto Sí, sí Muchísimo mejor ahora Ahora vienen enemigos, ¿no? Sí Eso es Venga, salir de ahí, hombre No tiene gracia ninguna Vale, venga Vamos a jugar al escondite Toma, chaval Toma, escondite A ver Un panel de control ahí arriba Para liberar todas las celdas ¿Pero dónde hay un panel de control aquí arriba? ¿Dónde hay un panel de control, tío? Que no lo veo Yo no veo ni un panel de control aquí Igual estaba más arriba Yo qué sé Igual estaba más arriba Ahí, ahí Pistola con silenciador Eso me gusta Sí, señor A mí también me gusta Ajá Ok Yo, vale Yo voy por arriba Qué cabrón, ¿no? Yo voy por arriba Venga ¡Yujú! Ha sido fácil Vale, ¿cómo se mira el reloj? No No Así Ahí A ver si hago Si hago fuera esto No, esto no Vale Vale, perfecto A ver, vamos a quitar esta luz Y ahora se supone que se encenderá esto, ¿no? Eh, se supone que esto iría Se supone que esto iría a oscuras ya, ¿no? Vaya mierda de reloj Vale, aquí hay uno Ahí hay otro Voy a subir para arriba Eso es Vamos por arriba Vale, tenemos ahí a uno Aquí a la derecha A uno dormido aquí O sentado Y ahí a dos Ah, no Aquí tenemos a dos Ok ¡Oh, oh! Sí señor, chaval Así me las gasto yo Vamos Más 10 balas Vale, dame a mí también Creo que Creo que dicen aquí Para abrir el portón Creo Si no me equivoco Vamos a coger esto Vale No, sí ¿Ya está, no? ¡Sí! Ya hemos abierto Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Uop Muy bien Perfecto Se mueve Ok Ajá Vale, vamos a dejar aquí Capítulo Perfecto Ya que se ha cambiado De capítulo Imperio A ver Ahora sí Imperio Vale Perfecto Pues vamos a dejarlo aquí Hemos pasado ya 3-4 capítulos Yo creo que está bastante Bastante bien Con lo que Espero que se haya gustado Espera Oh, bien Eres un tío duro No me extraña que te nombrara en comando Vale, pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradezcan mucho